Y yo me subía a los carros Subía y me presentaba siempre Y dice, más o menos así era Escuchen, yo ¿Qué tal con todos? Señoras y señores A los niños, los adultos Y a las personas mayores Les voy a contar algo que me sucedió hace poco El motivo por la que muchos me han tildado de loco La otra vez me puse a carrear por falta de dinero Me presenté con todos y les dije Soy rapero Me puse a cantar y por ahí me gritó un caballero Que me baje porque tenía pinta de ser pandillero A lo que respondí Disculpe, lo dice por mí ¿Pero a quién más, muchacho? Por supuesto que me refiero a ti Yo tranquilo me reí Y le dije Qué pena que usted no sepa lo que es un real MC ¿De qué me estás hablando si no tienes actitud? En este carro ya se han subido muchos como tú Que cantan y de buenas personas quieren darse Pero bajan y por la ventana los veo drogarse Disculpe señor, no le mentiré en este instante Ni le voy a decir tampoco que soy estudiante Soy un compositor que hace música por amor No me drogo y represento a todo Villa El Salvador Detente Que de ese distrito conozco gente Y como tú sabrás lo que sobran son delincuentes Si de este muchachito ya están en las barras bravas O como tú quizá que de seguro ya robabas Disculpe nuevamente, pero esté equivocado Soy de un lugar humilde pero nunca he robado Que hay pandillaje, sí, esto no está cuestionado Pero que le quede claro Yo soy pobre pero honrado Que no me he visto bien y siempre ando con un cuaderno Pero usted se cree mejor nada más por llevar un terno No se moleste señor y no critique mi zona Y recuerde que la vestimenta no hace a la persona Ey, 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 ey Disque compositor No me faltes el respeto porque yo soy tu mayor Ya deja de subir a los carros para cantar Ponte a trabajar y como yo no dejé de estudiar Señor, estudiar es mi anhelo Pero en estos momentos no puedo por las circunstancias Al igual que muchos yo quiero tocar el cielo Pero no como usted que con 40 y estudios le sobra ignorancia Me cuestiona por mi vestimenta y por cantar Y sin conocerme dice que ya me he puesto a robar Está bien, no tengo un trabajo fijo Pero acuérdense de mí que en un futuro voy a ser el ídolo de sus hijos Te va a hacerte de una vez Que esta discusión contigo me ha causado mucho estrés Y tranquilo para que te vayas en paz Te daré una moneda pues no tengo nada más Muchas gracias pero mejor guárdelo Consérvelo y en otra cosa inviértalo mejor Y búsquese un buen lugar donde se pueda ir Para que se compre un cerebro que le pueda servir Me voy a bajar Señores muchas gracias por la atención prestada Nada de esto fue falacia Me llamo Juan Manuel y soy un chico sano Y recuérdenme que representaré el rap latinoamericano Dios mío Sonido Genial